No, no, creo que... Buenas noches, primero que nada. Creo que la constancia y las ganas de trascender que tenemos como equipo, como familia, porque durante la semana de partidos de torneo local y esta semana trabajamos fuerte lo que es la parte mental de todos los compañeros, que no iba a ser fácil esta final. La verdad que reconocer el buen trabajo de Zapriza, un digno rival, un lindo clásico en una final. Creo que el espectáculo se dio, pero lo importante es la capacidad de respuesta que tenemos como equipo, que luchamos hasta el final y no nos damos por vencidos en ciertas circunstancias del partido. Que hayan ganado este título ante el archivo rival del Deportivo Zapriza. Buenas noches. Gracias, Leo. La verdad que es un campeonato internacional. La liga tenía tiempo de no estar en este tipo de torneos y creo que es una victoria merecidísima para el equipo, para toda nuestra afición. Creo que trabajamos fuerte a lo largo de las fases anteriores para llegar hasta hoy y culminarla con el trofeo. Obviamente individualizar es complicado porque es un trabajo de equipo, pero para nadie es un secreto del buen momento que usted está pasando, Leo. Y ese guante que tiene ahí creo que también lo refleja muy bien. Quisiera un comentario suyo con respecto a ese rendimiento personal y sobre todo a nivel de grupo, cómo toman esta victoria de cara ahora sí a enfrentar a esa presa ya por el torneo local. Muchas gracias. Buenas noches. No, no. La verdad que uno, desde que empieza en esta profesión, siempre uno quiere tratar de cada día ser mejor. Creo que primero que nada darle las gracias a Dios porque Él es el que me da el talento que tengo y yo trato de pulirlo cada día, cada momento que pueda. Me autovisualizo en videos y todo para ver qué puedo estar fallando durante los partidos y durante la semana hablar con mi entrenador de porteros y darle énfasis en las cosas que tal vez podamos inconscientemente dejar de hacer. Y en lo otro, creo que el equipo, ya lo dije anteriormente, es un golpe anímico para el equipo para seguir trabajando y seguir creyendo en la idea del profesor. Leo, le quería preguntar que si el discurso motivacional, por así llamarlo de alguna manera, previo a esta final contra el Zapriza, pasó o estuvo presente a esa final que perdieron en clausura 2020 y tal vez también de que la Liga tenía rato de no ganarle una final al Deportivo Zapriza. Pasó por ahí esa sed como de revancha. Buenas noches. No, no, creo que nosotros no lo vimos como una sed de revancha, sino como un momento de trascender, de querer hacer las cosas bien para beneficio de nosotros, no viendo la parte del otro equipo. Nos interesó más nuestro trabajo, tratar de seguir creciendo como grupo y lograr campeonatos que a la postre nos van a ayudar en las aspiraciones que queremos. ¿Cuánto los impulsa esto para los retos que vienen? Porque también se aproxima lo que es la Liga de Campeones. Buenas noches. Creo que, como te dije anteriormente, esto es un golpe anímico para el equipo, para saber que la idea del profesor nos está llevando por buen camino, pero no nos podemos confiar, sino que cada día tenemos que ser mejores, cada día tenemos que buscar cómo ir creciendo en nuestro fútbol para ir trascendiendo en la idea que quiere el profesor. ¡Gracias!